¡Hola a todos! ¿Cómo estás hoy? Bien, estoy aquí de nuevo para explicar la otra actividad que tenemos que completar en el domingo, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con la página 55 de nuestro libro, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con la página 55 del libro para seguir hablando y practicando un poco sobre todo este nuevo vocabulario que estamos aprendiendo, ¿sí? We are going to, we work in the virtual class with the three R's, ¿sí? En la clase virtual hablamos sobre las tres R's y contamos, here you have You can help protect the Earth, ¿sí? Reduce, reuse and recycle Remember, they all begin with R, ¿sí? Dice que podés proteger a la Tierra ayudar y proteger a la Tierra usando estas famosas tres R's que son reducir, reutilizar y reciclar, ¿sí? Las tres comienzan con R por eso es que hablamos de las tres R's And here we have scrambled letters Letras mezcladas And we have to write in the correct box, ¿sí? Hacemos el click y ahí podemos escribir las palabritas en el modo correcto En la segunda parte, tenemos una pista de audio y vamos a escuchar cuál es el verbo correcto que están utilizando para cada oración Acá yo les puse el cuadrito en donde ustedes van a tener que completar cuál es la opción, ¿sí? que menciona en la oración al escuchar el audio This is the activity that you have to complete on Tuesday the first and I hope to see all of you tomorrow and I hope that this video is being useful for you Espero que este video les sea útil y los veo mañana Les mando un beso grande Have a wonderful day Adiós